¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Oh! 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 ¡Oh!